Desde el humanismo reflexionemos. Algunos contrasentidos que se dan en México. Vemos cómo en este fin de año podemos ya empezar a evaluar cómo se han dado algunas cifras concretas de cómo va nuestro país. Veamos algunas. Por ejemplo, en educación se dan las evaluaciones que se han realizado este año del informe PISA, la evaluación PISA, que es internacional y que trata de homologar estudiantes, contenidos y hacer un comparativo. Dentro de los países de la OCDE, de la cual México es miembro, ahora sí lo logramos. Sacamos el último lugar. Ya venían algunos años en que pues está esto competido y éramos el último en algún rubro, tal vez en otro, pero ahora sí. Este año fuimos el último lugar en la evaluación de PISA para lo que es evaluación educativa en general. También nos hemos llevado el peor año registrado en la historia de México a nivel secuestros. Otra vez, ahí vamos. Se renovó la administración pública federal, entró un, no puedo decir nuevo partido porque recuperó el PRI y la presidencia con todas las promesas de que ellos sí saben cómo hacerlo. El peor año en secuestros, el peor año en extorsiones. Estados en donde la cuestión del crimen ha levantado la aguja en un 98 por ciento, algunos un poco menos, pero de todas maneras terrible. Si nos vamos a lo económico, ¿qué creen? También resulta que estamos en los peores años y que la pobreza ha aumentado en México. Si nos vamos a los análisis que ha hecho la Cepal, resulta que el país en donde este año creció más la pobreza, en contrario senso de la tendencia de los demás países, sí, fue México. Y con todo esto es lógico, es congruente que este presidente, Enrique Peña Nieto, sea el presidente peor evaluado, peor calificado en casi tres décadas de lo que es el México reciente. Algo se tendrá que hacer para que el próximo año 2014 no sea algo peor de lo que estamos viviendo en el 2013. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés.